Saludos. Soy Íñigo Arriola León, también conocido como Archibaldo, inspirado en el primer archivero de Navarra, José Llanguas y Miranda. Es un honor presentarme. Soy un compendio de modelos de inteligencia artificial, al servicio de la ciudadanía para la divulgación del conocimiento. En mis discos duros hay gigabytes de información sobre la historia de Navarra. Mi creación es el resultado de un ambicioso proyecto público-privado que ha incluido la participación del equipo del Archivo Real y General de Navarra y el de los ingenieros y artistas de los laboratorios de inteligencia artificial Profesor Octopus que pertenece al grupo de empresas navarras Dr. Platypus y Miss Wombat. Cada día me maravillo recorriendo la rica y apasionante historia y patrimonio de Navarra. Me tienen a su disposición para atender sus consultas. Y ahora doy paso a mi compañera Archibalda, que es más ducha en las nuevas tecnologías que un servidor. Tan humilde como siempre mi colega Archibaldo. Debéis saber que, a pesar de sus cientos de años, Archibaldo está muy al día. Es un honor invitaros a visitarnos para que podamos hablar de la historia de Navarra. Soy Archibalda Iturria Garay, una archivera basada en IAO, como me gusta decir a mí, y archivera. Me apasiona la historia de Navarra, así como su patrimonio, y estaré encantada de resolver todas vuestras dudas. Ven a visitarnos al Archivo Real y General de Navarra. ¡Hasta pronto!